Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas, las enjuagabas. Tu cuerpo de la mar, juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Te dije muchas palabras, de esas bonitas, con que se endulzan los corazones. Pidiendo que me quisieras, que convirtieras, en realidades, mis ilusiones. La luna que nos veía, y hacía ratito, se hizo un poquito, desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé pa' besarte, y así entregarte toda mi vida. ¡Gracias!